La pavimentación del camino entre el túnel Las Palmas y la comunidad rural de Tilama en la comuna de Los Pilos es sin duda uno de los proyectos más ambiciosos de los habitantes de este sector según concordaron en señalar a la Seremia de Obras Públicas Mirta Meléndez en un encuentro realizado en la Escuela del Lugar, actividad que encabezó el diputado Luis Lemus junto al alcalde Manuel Marcarián y jefes de servicios afines. Se trata de un trazado de 12 kilómetros y el primero acordado para ejecutar. Se espera en el segundo semestre del 2016, según explicó el diputado Luis Lemus. Hoy día ya se ha tomado la determinación que en este año se van a licitar 12 kilómetros desde los túneles que están cerca de la quinta región hasta el sector de Tilama. Son 12 kilómetros que son bastante interesantes y luego una vez puesto eso, en el 2016 se estaría licitando un tramo desde Los Cóndores hasta Tilama de 20 kilómetros más. Por lo tanto vamos a tener una red casi completa acá de caminos pavimentados, que es la idea. Ahora desde Caimane hacia Tilama se van a hacer 10 kilómetros que esperamos también se liciten en el transcurso de este año. La SREM de Obras Públicas está haciendo algún tipo de convenio también con el sector privado para tratar de unir el sector de Caimane con Tilama. Por lo tanto tener toda la red antes del 2018 prácticamente construida acá en el Valle de Quilimarí. El diputado Luis Lemus dijo que a este proyecto hay que sumar el camino que llega a los maquis otro sector retirado. Pero que espera concretar también un proyecto similar de mejoramiento de aproximadamente 14 kilómetros. Se agrega además el servicio de agua potable rural, iniciativa en la que las autoridades comprometieron consolidar. Para la presidenta de la Junta de Vecinos de Tilama, Paola Estay, el proyecto de pavimentación del camino pone término a años de gestión en busca del desarrollo para esta comunidad. La dirigente vecinal agradeció también la futura instalación de semáforos a la entrada norte del túnel Las Palmas, lo que permitirá, dijo, una mayor seguridad para el cruce vehicular. Las autoridades se trasladaron posteriormente al sector de Los Loros para escuchar también las demandas de los pobladores a través de Edith Marchand Rivera, presidenta del Comité de Agua Potable Rural del sector. Es súper conforme con la visita de las autoridades, especialmente del señor alcalde, del señor Luis Lemus, de la Ceremi, de la dirección de OH, y bueno, y todas las autoridades acompañantes, para nosotros, para este sector que es tan pequeño, es súper viable que estén aquí y que se hagan presente con nosotros y que nos apoyen y nos ayuden en esta gestión que desde hace tres años estamos tratando de conseguir agua potable y ojalá Dios quiera que se nos dé en un corto plazo y no tengamos que esperar otros tres o cuatro años más. Para tal fin, profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas y conjuntamente con personal del municipio, trabajarán con expertos de la misma comunidad en la elaboración de un proyecto de servicio de agua potable para esta comunidad, iniciativa que beneficiaría a cerca de 50 familias. Finalmente, las autoridades sostuvieron un encuentro con dirigentes sociales de Quilimarí donde se abordó una de las temáticas más expostergadas a la fecha, dotar a esta comunidad con sistema de alcantarillado, según expresaron, entre otras importantes demandas, como por ejemplo la instalación de un liceo para atender la creciente demanda de estudiantes del Valle, iniciativas que serán discutidas mediante una mesa de trabajo conformada por todos los equipos, tanto profesionales como de la propia comunidad. Desde Los Filos informó David Altamirano.